no yo pagaron vuelvo más para acá no vuelvo más no semejante camina que está pegando una aquí bien cansada y ni para el agua ni para el agua no señora alegando así como enloqueciendo enloqueciendo desesperada y porque se espera alfrego que supuestamente llegan a cada finca acá te va a pagar la plata el recibo no ha pagado el recibo para terminar la corteza esa teoría ya vi cuánto te llegó ese recibo en esta vida mira hay fiscalía igual para tener un un ventilador y un bombillo y esto te llegó en 800 mil pesos también enero en un solo ventilador me tocó comprar varios ventiladores porque tocadores quien lo está aguantando ahora en enero manita una de 800 mil pesos vos lo estás pagando la cuenta de allá de los de los de los de los de la empresa no entran a cortar el día porque les da miedo que no ha pagado el arriendo escuchar que te voy así bebé o estás viendo ese instable que está allá esos son dos socios no se le para pero con solamente te tocan votar el voto de poder ahí con tu cuerpo así como tener le quitar el vestido y quedas así en en tanguita ellos con solamente vete violete de la suelta hay que tiró ese dato saliendo para afuera saliendo para afuera porque sabe que esos manes con sólo le me con sólo con sólo porque sabe que está insinuando ahora que está insinuando para venir a buscar mi batalla y entra para adentro un dato hay que que venía a venir a mí a hacerle mirar esos dos que bobeja ya cuáles hombres están ahí no se les para no se les para créate lo inscrito que es manita o sea que eso es gratis prácticamente lo que va a hacer ahí si me entiende me decís cómo te va a vista de la vez y que no les para esta mínima esta 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 que va ahí está ya de los hartos está ya de los hartos pero yo voy a tirarme de falla de que a ver que como que la abuela me estoy azarado esta sociedad la abuela es perdida decime qué es lo que está pasando acá marito las cosas no se están dando mano yo estaba viajando yo estaba en medellín hicimos menos de lo que estamos acostumbrados a hacer no está dando las cosas entonces cómo vamos a partir esa plata hay 32 millones de pesos aquí no muy poquito muy poquito para tanta maquinaria no esto está muy poquito mi hermano nada 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 que me bebé y yo no tiene la plata fresquita fresquita como a mí me gusta ay bebé y todo están contando la plata y aquí fue aquí fue hay de adiós adiós arriendito no lo que pasa es que yo estoy buscando a un señor señor alfredo que llegará que me dio una planta para que pagaba un recibo la energía yo no puedo ver la plata si no yo cuando veo la plata si la pulpa de abajo me palpita alfredo me dijo que alfredo me dijo que él vivía por acá yo por eso vine para acá para buscarlo y y que él me diera esa plata alfredo no se encuentra por acá está segura que esta es la ubicación él vio que por acá entonces que hacemos ahí pues yo no sé qué van a hacer yo puedo seguir mi camino puedo seguir mi camino tengo como la solución para esa energía hombre el recibo me llegó en ochocientos mil pesos no sé te siento y que hay que hacer trabajo yo le digo que hay que hacer me dice no diga menú usted que hay que hacer vamos a ir adelante caminemos caminemos pero aquí me van a poner algún trabajo por acá me van a poner a caminar en esta empresa un trabajo muy largo si? si ahi si porque yo estoy necesitando trabajo aquí bebé esto es un cosa grande grande tenemos todos grandes? grandísimo bebé esto es bonito acá acá trabajamos ahora todos tres bueno y que hay que hacer? caminemos en la ulla como que de trabajo no te asustes no te asustes es que es que me van a poner limpia que me van a poner a... nada 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 camine 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 déjese llevar ustedes me están trajiendo para acá para un lugar todo este yo no sé que hay que hacer? que hay que hacer? díganme después que hay que hacer? usted ya está haciendo mami usted ya está haciendo 10 mil ay ay bebé 4 4 primero 10 mil bebé no uy no esta es buena le digo no tú me pones a la ti me pones a la ti le digo Un ciento, un ciento, cuatrocientos, cimiento No se preocupe por eso, usted ya esta haciendo, le digo, usted esta ponese a oler Usted donde? Usted donde? Yo? De condoto arriba Cuantos años tenes bebe? Yo? Yo tengo 24 Tú comes compota o que? Yo no como nada de esas cosas, yo apenas me alimento con pia, primitivo, yuca, banano Esto que tenemos labios así jugosos esta muchacha Paga el recibo, oye? Espero seguirla viendo acá, oye? A ver, yo espero sin labios Gracias pues, gracias Uy, mire, mire, mire Ese huele muy rico, mano Tiene ungedor Manito, no se me levanto, no se me levanto, mano No se me levanto Ese problema que yo tengo, esto es lo que yo digo, ve Oye, te levanto? Yo creo que tampoco No, manito, ese problema que yo tengo, ve Estamos mandados a Somos un falso positivo, manito, un falso positivo, manito No, manito, así no da, así no da No se me levanto No, no se me levanto, no da la tuba aquí, la tuba aquí No me quedo plata ni para la cota Que te dije No, manito, no se me levanto No se me levanto Ay, no, Valina, tenía razón Esos manes ni siquiera me tocaron El primer jeror que me mandó El más flaquito De una vez me tiró 500 Ay Esta baila sí se está pagando Que vuelan a uno y le den plata Ay, voy a tener que venir para acá más seguido Ay Plata en efectivo Ay, bebé Plata en efectivo Te calía, manita Ay, no, manita, bebé Tengo que voy a tener la boca de santa, contai, bebé Ay, también una milloncisa de pesos Ay, como dos millones de pesos, manita ¿Y cómo fue el trabajito? Manita, vos tenías la razón Esos manes apenas me querían y me soltaban Me querían y me soltaban Mira, ve Como dos millones de pesos hay aquí Manita, eso me lo contó una amiga mía ¿Una amiga mía? Manita, una amiga mía platinero Por Cristo Que una amiga mía platinero Me contó que esos manes Que no se les para Y que apenas Jeren y dan Tocan, jeren y dan O sea que Ay ¿Y ellos dónde quedaron? Yo no sé Yo no sé, manita Pero lo que soy yo Me va a tocar venir más seguido, ¿oíste? Manita, yo voy a ir para acá adentro ¿Oíste? Porque yo también estoy innecesitada, manita ¿Estás segura que no? No, 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 ese Manita, no me tocaron Apenas eran jeren y me soltaban Jeren y me soltaban Entonces yo voy para allá adentro, ¿ediste? Yo voy para allá adentro, mamita La aventura ¡Ah! Y el chupa no me puede faltar ¡Carajo! ¡La puta puta!